Oye, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Tanto Lucía y con el mejor aceite del mundo. Bueno, Chavita.